Existe un lugar de horizontes infinitos, ríos escultores y molinos como rascacielos. Un paraíso de diversidad cargado de historia e impresionantes espacios naturales perfecto para desconectar. Prepara las maletas, porque nos vamos a la tierra del Quijote, a Castilla-La Mancha, con Logitravel. ¡Comenzamos! Pasea por las ciudades tranquilas y abiertas descubriendo el paso de la historia escondida en mágicas leyendas. O regresa al pasado visitando sus impresionantes castillos y lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. Déjate sorprender por las maravillas naturales de una región repleta de rincones con extraordinarios contrastes. Castilla-La Mancha es arte. Admira las obras del greco o encuéntrate con la prehistoria admirando las pinturas rupestres en sus cuevas. Además, su inmensa variedad de ecosistemas te permitirá practicar los deportes más emocionantes. En esta tierra abundan los viñedos. Aprovecha para degustar sus vinos y deleitarte con una riqueza gastronómica de primera. Anímate y descubre Castilla-La Mancha reservando tu viaje con Logitravel. Entra en nuestra web, encuentra las mejores ofertas de tren más hotel y empieza tu viaje. Escoge la combinación de tren de ida y vuelta que prefieras y luego elige el hotel que mejor se adapte a tus necesidades y el régimen de alojamiento. A tu gusto, con todas las garantías. Revisa tu resumen de viaje. Y recuerda que si quieres incorporar una actividad a tu reserva, tenemos las mejores ofertas. No lo dudes y añádela. Fácil, ¿verdad? Pero ya sabes que si necesitas ayuda para completar la reserva, no lo dudes. Contacta con nosotros. Enamórate de Castilla-La Mancha. Reserva ya tus vacaciones, siempre al mejor precio en logitravel.com Vacaciones Logitravel